XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Revesa a José Manuel Saiz Pineda, un juez le confirmó al exsecretario de finanzas de Andrés Granier el auto de formal prisión tras perder el amparo que promovió Agustín Silva rechazó haber autorizado el incremento al costo del pasaje de Pochimóviles cuando fue titular de la SCT Dijo que no entraría en contradicciones con el actual titular José Abraham López Cámara quien confirmó el aumento desde el 2016 Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó la ley de ingresos del Estado y la de los 17 ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2019 Con 27 votos a favor y la abstención de la bancada del PRI del Congreso tabasqueño aprobó también el presupuesto de ingresos 2019 La segunda inspectora ventiló que los municipios considerados como focos rojos por las observaciones que tienen son Balancán y Macuspana La denuncia contra Med Ramos debe llegar hasta las últimas consecuencias exigió el diputado Gerald Washington La bancada del PRD descartó sumarse a la denuncia que interpuso el PRI y el PBEN contra el titular de finanzas por falsear información durante su comparecencia Morena tampoco se sumará a la denuncia del PRI Partido Verde contra Med Ramos, el partido tiene su propia estrategia, ventiló su coordinadora Beatriz Millán La dirigencia estatal de Morena descartó que el gobierno de Adán López vaya a enfrentar un déficit financiero con el adelanto de participaciones federales 2019 al gobierno actual El senador Ovidio Peralta exhortó a la Comisión de Salud de la Cámara Alta que se vincule a la Secretaría del Sector de Tabasco con el gobierno federal y se atiende a la crisis que existe en la entidad Locatarios del Mercado Pino Suárez se dijeron presionados por el Ayuntamiento de Centro para pagar los adeudos con CFE en la sede provisional de Casa Blanca Ambulantes del nuevo mercado Pino Suárez firmaron ante notario que se reubicarán en las instalaciones del provisional de Casa Blanca, informó el alcalde Evaristo Hernández Profesores investigadores del TEC de Comalcalco y la Universidad Politécnica denunciaron despidos injustificados y complicidades de la Junta de Coordinación y Arbitraje, Conciliación y Arbitraje para retrasar sus demandas Ejecutaron una persona de tres balazos en Macuspana, su cuerpo fue abandonado a orillas de una carretera vecinal Militares de la Defensa Nacional y de Marina están en etapa de adiestramiento para formar parte de la Guardia Nacional, adelantaron ambas dependencias La diputada federal Tatiana Cloutier llamó a las autoridades del Poder Ejecutivo a desmilitarizar gradualmente al país, se dijo preocupada de la iniciativa que su propio partido presentó ante el Legislativo El proyecto para que empresas y gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá inviertan en Centroamérica para terminar con la migración por necesidad ya se presentó Por cierto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos canceló la segunda y la tercera licitación de la Ronda 3 y difirió las asociaciones de Pemex El presidente de México anunció que hoy presentará su iniciativa para cancelar la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto Los ministros de la Suprema Corte son los funcionarios públicos que más ganan en el mundo, excepto el presidente Trump, aseguró obrador El senador Ricardo Monreal pidió a los magistrados, ministros y jueces de la Suprema Corte recuperen la cordura y no peleen por sus altos sueldos En medio de la controversia por la ley de remuneraciones que limita los sueldos de los servidores públicos, en Twitter apodaron a un magistrado como Lord Ministro La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la ley de la Fiscalía General criticado por la oposición por mantener la dependencia del fiscal del Poder Ejecutivo Y pese a reclamos de la oposición, la llamada Ley Taibo, que elimina el impedimento legal para que el escritor Paco Ignacio Taibo II pueda dirigir el Fondo de Cultura Económica, fue aprobada en el Senado Hacienda ofreció a los tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México nuevas condiciones de recompra y amplió la fecha para el vencimiento de la oferta Sin embargo, en el intento por convencer a los tenedores de bonos del nuevo aeropuerto de cambiar las condiciones del contrato que inicialmente firmaron Podrían salir perdiendo los pasajeros de vuelos internacionales, ya que se plantea subir 26.9% la tarifa de uso aeroportuario de vuelos internacionales La Secretaría de Hacienda finalmente denunció ante la PGR a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, una presunta defraudación fiscal de 2.437.635 pesos en los años 2011 y 2012 Donald Trump se enfrentó con los demócratas por fondos para el muro y amenazó con cerrar el gobierno Son las 7 de la mañana, 5 minutos, vamos a los deportes Héctor Herrera jugó los 90 minutos y el Porto terminó invicto en la fase de grupos de la Champions Mientras tanto el Chucky Lozano anotó ayer en el empate un gol entre el PSV y el Inter de Milán América desaprovechó e igualó con Tigres en la ida de la final femenil y quedaron definidos los grupos para la Copa MX Y reviró la Liga Mexicana de Béisbol para 2019, jugarán las 16 franquicias Y se aprobó que cada equipo podrá tener hasta 7 extranjeros en sus filas En la Liga Mexicana del Pacífico ayer, Bocillo derrotó 6x2 a Obregón Jalisco derrotó Tinto en Sangre 7x6 a los Mochis, Navajo 8x2 a Mazatlán Y Mexicali cayó ante los Mochis 4 carreras por 2 El Canelo Álvarez llegó a Nueva York para su pelea por el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias!